hola mis amigos gracias por acompañarme en este vídeo en cocinando con edgar campo y vamos a preparar unas pechugas de pollo rellenas con vegetales salchichas o hot dog como quieran tocineta ahumada que es el mismo bacon en inglés queso voy a utilizar queso americano que ya viene en slices y unas dos pechugas de pollo zanahoria también rallada y sal y pimienta orégano un molde para hornear y una temperatura de 350 grados fahrenheit o unos 180 grados centígrados depende del horno que tengan bueno con estos ingredientes vamos a preparar nuestras pechugas de pollo rellenas con vegetales salchichas y queso lo primero que hacemos es cortar las pechugas en slice que nos queden bien delgaditas las estiramos bien sin estarlas picando mucho para que nos rompan ya las tenemos cortadas entonces ahora las vamos a sazonar pero agregamos un poco de de sal pimienta voy a mezclar y el oregano y así es una zona mezcla más homogénea y entonces ahora vamos a sonando gusto por utilizar las hierbas aromáticas que no les guste y sazonamos por ambos lados bueno ahora cogemos la tocineta un bacon y lo vamos a extendiendo sobre una superficie yo voy a utilizar la tabla de picar ya la tengo lavada la extendemos ahí y colocamos la próxima tira no al lado sino encima ok para que cuando se horne esté compacta la colocamos ahí encima van a quedar deliciosas estas pechugas rellenas una roja muy fácil económica y muy bonita muy presentable para la cena de año nuevo para cualquier día del año yo compré dos cajas de tocineta no quiero que me falte bueno ahí la vamos llevando tenemos paciencia ok bueno ahorita voy a colocar el pollo voy a colocar uno grande yo extiendo aquí la chuleta y le dejo un espacio aquí espero que estén mirando dejo un espacio ahí para poder enrollar ya que tengo la chuleta entonces voy a colocar un poco de vegetales tengo los vegetales tengo la zanahoria rallada pueden usar los vegetales que a usted le guste la colocamos aquí ahora vamos a colocar el queso vamos a colocar el queso ya viene cortado en slice ya colocamos ahí y la salchicha si la salchicha está muy grande pues la corta bien yo voy a colocarla aquí para el otro lado de la cámara para que me toque hacer todo esto solo enrollamos aquí un poquito bien y metemos las haches aquí y le damos la vuelta bien le vamos dando la vuelta apretamos 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 ya 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 la tenemos yo tengo unos palillitos estos de dientes estos palillitos se los ponemos aquí en el molde ya lo tengo aquí en el molde y después a calentar el horno las otras las voy a hacer fuera de cámara porque es que tengo las manos ocupadas y la cámara prendida y yo trabajo solo pero esa es la técnica para armar nuestras chuletas de pollo relleno bueno ahora lo llevamos al horno que ya está precalentado por 20 minutos lo ponemos ahí y le damos un promedio de cocción de quizá 30 a 40 minutos 350 grados en Fahrenheit un promedio de 180 grados centígrados aproximadamente a esta temperatura tomada una hora de cocción gracias mis amigos por acompañarme en este video felices fiestas para este 2017 mucha salud amor y gracias por acompañarme una vez más en cocinando con Edgar Campo buen día y 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